No le quitaré mucho tiempo, solo necesito que firme esto. Oye, Didem, deja de hablar así de formal, solo entrégamelo. Está bien, amor, no te enojes. Me pregunto, ¿podrás firmar otra cosa, como mis labios? Ah, Didem. ¿No está la firma de Bajar? ¿No se lo llevaste? Bajar está en una reunión con el departamento de finanzas. Luego se lo llevaré a su secretaria. Oye, mi amor, mírate, te ves tan tenso. Quería que te sintieras mejor, pero no lo logro. Vamos, Didem, por favor. Escucha, sé que estás pasando por momentos duros. Y también sé que crees que estás solo, pero no es así, porque yo estoy contigo. Ojalá pudieras resolver mis problemas. Es un buen comienzo para mí. Puedo hacer lo que sea por ti, mi amor. Necesito sentirte bien otra vez. Debes ser fuerte y relajarte un poco. Y así podrás tener lo que quieras. Gracias. 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 Gracias.